Música Una civilización andina que floreció en el centro de los Andes. Esta ciudad fue centro de un imperio que cubría la mayor parte de la sierra y la costa del Perú. Su actividad militar que les permitió una gran expansión, la conquista de varios territorios, lo lograron gracias a su armamento. Nos estamos refiriendo a la cultura Wari. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, también puedes seguirnos a través de Facebook. Sin nada más que decir, comencemos. Música La cultura Wari se desarrolló hacia fines del periodo denominado Horizonte Medio, en el área de Ayacucho, donde comenzó a desarrollarse una tradición de centros urbanos con influencia Nazca y Tiahuanaco, la cual se sobrepuso a Nazca. La cultura Wari empezó su expansión hacia el norte, sur y oeste. Medio ambiente La región donde se originó es una zona árida, en la cual el desarrollo de la agricultura es bastante difícil debido a lo agreste del territorio y la escasez de agua. Por ello, los habitantes de esta civilización se vieron obligados a realizar trabajos para canalizar el agua y también crear andenes con el objetivo de ampliar las zonas cultivables. Los pastizales de las zonas altas permitieron el desarrollo de la ganadería de camélidos. Urbanismo Urbanismo Esta cultura introdujo nociones y patrones novedosos en la formación de las ciudades en los Andes. La concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades, y eran construidos cerca de caminos principales, que formaban toda una red vial. Sin embargo, solo la élite residía en las ciudades. La gente común acudía únicamente para cumplir con sus tareas o participar en las ceremonias religiosas, y vivían en las zonas rurales aledañas. Entre los principales centros de la cultura huari encontramos cerca del Cusco, la capital provincial piquillagta, que tuvo murallas de hasta 12 metros de altura. La ciudad huari La capital de huari estuvo ubicada al noreste de Ayacucho. El área urbana ocupaba entre 1.000 y 1.500 hectáreas. En el área central se ubicaban grandes terrazas y recintos amurallados con edificios interiores. A pesar de tener capacidad para entre 35 y 70.000 personas, solo tuvo una población de entre 10 y 21.000 habitantes. Se dividió estas en barrios. Cerámica Según las evidencias, la cerámica de la cultura huari estuvo marcada por diferentes influencias. Los investigadores, en función de la época y el lugar en que se desarrolló, y las características que presenta, han dividido la cerámica de la cultura huari en diversas fases o estilos, entre los que destacan Chaquipampa, Conchopata y Robles Mojo. Los habitantes fabricaron cerámica fina, que estuvo orientada al uso de la élite. Además de servir para la difusión de las ideas religiosas, también hicieron otra de uso doméstico. Textilería El arte textil de la cultura huari alcanzó un alto grado de desarrollo. Elaboraron tejidos teniendo como materia prima el algodón, la lana de alpaca y de vicuña. Los tejidos que fabricaron sirvieron tanto para la indumentaria como para los rituales funerarios. Su especialidad fueron los tapices, en los que representaron a seres míticos de su religión, así como motivos con serpientes, felinos y aves. Los tejidos se caracterizaron por un gran despliegue cromático. Predominaron el rojo, azul brillante, amarillo, dorado y el blanco. Además de los tapices, elaboraron fajas, bolsos, los huncos o camisones sin mangas. Las evidencias de la textilería de esta cultura han sido halladas en diversos lugares del territorio peruano. Fue el resultado del sincretismo de divinidades locales, especialmente de Ayacucho, Nazca y Pachacama. Lograron expandir el culto al dios de las varas. De acuerdo con las investigaciones, la difusión del culto de la cultura Wari sirvió como elemento de expansión territorial y cultural. La caída de la cultura Wari Los imperios son poderosos en tanto mantienen sojuzgado a los pueblos, pero cuando estos se liberan, aquellos decaen. La cultura Wari no fue ajeno a la afirmación anterior. Los especialistas señalan que varias de las ciudades coloniales de Wari, llamadas cabeceras de región, fueron adquiriendo importancia política y económica, hasta alcanzar una situación similar a la ciudad metropolitana. Fue en aquellos momentos cuando dichas colonias empiezan a liberarse del control imperial Wari. Este proceso se fue repitiendo sucesivamente uno tras otro, hasta llegar al punto en que la ciudad metropolitana de Wari se convirtió en un elefante blanco. Fue entonces cuando vino su ruina. A pesar de ello, nos dejaron evidencias de su poder, su arte y sus costumbres que aún perduran a través del tiempo. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos. Espero que este contenido te haya servido. Gracias por visitarnos. No te olvides suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!